Es la plaza fantasma más cara en la historia, son varios contratos los que se firmaron, estamos hablando más de un millón de quetzales que fueron robados en este caso a todos los guatemaltecos y que además de eso pues también se pagaron entre viáticos y boletos más de 300 mil quetzales. ¿Todo esto para qué? Para hacer un lobby político a favor de la fiscal Telma Aldana, incluso del comisionado de la CICIG, que no tiene nada que ver con la institución, en este caso del Ministerio Público. Este es un contrato ilegal porque lo debió haber firmado él, no lo firmó, este es un tema personalísimo, ahí existe falsedad material ideológica, también estamos hablando que esta es una persona en donde dice contrato local. ¿Cómo puede ser esto un contrato local de una persona que según los registros migratorios tiene más de siete años? Escuchen esto bien, tiene más de siete años de no estar aquí en el país de Guatemala, sino de vivir en los Estados Unidos. Que las múltiples reuniones que él tuvo no tuvieron absolutamente nada que ver en relación a su contrato. Al contrario, se estaba reuniendo con gente de la Embajada de Guatemala, que no tenía absolutamente ningún fruto para los guatemaltecos, que se estaba reuniendo para convenios con asociaciones de migrantes en Estados Unidos. Yo voy a estar representando en los próximos días una denuncia penal en contra del señor José Carlos Marroquín por varios delitos que a mi criterio se han cometido. Existen demasiadas irregularidades, demasiadas ilegalidades y como repito es la plaza fantasma más cara en la historia. El Contralor General de Cuentas en Funciones, Fernando Fernández, dio a conocer que se realiza una auditoría especial que estará lista en una semana. Nosotros todos estos datos los tenemos que verificar dentro del proceso de la auditoría para determinar la veracidad de que él no firmó, sino fue firmado por otra persona y ver la legalidad o ilegalidad. ¿Procede la evolución del millón de quetzales? Sí procede. Podríamos hacer una formulación de cargos y que el dinero se reintegre. Según documentación del Ministerio Público, el contrato número 161-2016 préstamo BID-1905-OCGU establecida a José Carlos Marroquín Pérez como consultor en el Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal para el año 2017, pero no se dedicó a asesorar en el programa, sino a levantar el perfil del Ministerio Público durante el mandato de Telmaldana. ¡Gracias! ¡Gracias!